El nuevo gobierno está dando sus primeros pasos en la gestión y tiene todo el derecho que le da la legitimidad de los votos de plantear su propio plan económico. Nosotros tenemos la vocación, porque somos republicanos y colaborativos, así nos jactamos, de colaborar y vamos a ayudar. Pero que se entienda bien que ayudar muchas veces es poner límites y en esto es necesario poner límites. Voy a usar una metáfora futbolera. La táctica económica que propone el presidente o el gobierno no tiene derecho de plantearla como quiera en la cancha. Lo que no puede hacer es sacar la pelota de la cancha. Y lo que ha hecho el gobierno con esta ley, ha sacado la pelota de la cancha. Y cuando la vuelve a meter, la vuelve a meter y comete infracción de penal. ¿Y por qué digo esto y que se entienda bien? El gobierno nos trae una ley que es mala en su forma y que es mala también en su contenido. Y es mala en su forma porque tiene muchas aristas inconstitucionales, tiene muchos artículos inconstitucionales. Lo que más se ha dicho el día de hoy, lo que más se ha hecho el día de hoy es recalcar que el presidente pretende que nos despojemos de facultades que no son propias y que son además irrenunciables, como en el caso de los tributos. Nosotros en todo caso podríamos delegar algunas facultades, pero no específicamente la que tenemos prohibida por la constitución que queremos que rija plenamente, que es la de crear tributos. Una cosa es obstruir un plan de gobierno. Y otra cosa muy distinta es pedirnos que claudiquemos en nuestro rol legislativo. Si obviáramos esto de la forma de la inconstitucionalidad que tiene esta ley, en el fondo, en su contenido, es una ley muy mala porque en su espíritu esta ley no va a traer menos inflación, más trabajo, más desarrollo, más crecimiento económico. Esta ley va a generar todo lo contrario. Bajo este simpático título de solidaridad y reactivación se esconde, primero, un impuestazo. Un impuestazo cuando grabamos la compra o el pago con divisas extranjeras, cuando sumamos alícuotas, cuando grabamos todavía más al campo. Y en segundo lugar, digo ajuste, porque este ajuste esta necesidad fiscal que tiene el Estado, lamentablemente la van a pagar los jubilados. Y en esto sí merecemos una mención aparte, porque exactamente hace dos años en este Congreso sancionábamos una ley que permitía que actualicemos el haber jubilatorio que ya venía muy atrasado cuatro veces al año. Derogábamos una vieja ley que ustedes dejaban cuando eran oposición o cuando también les tocó ser oficialismo, que permitía solamente dos actualizaciones al año. En aquel momento, aprovechando el clima social que vivía el país, salieron a desinformar, a hablar cuestiones que lo único que hacían era despertar demagogia, demagogia dañina, buscar el aplauso fácil. Pero el verdadero efecto de la ley lo vimos ahora, ahora que la inflación se disparó y que los jubilados iban a estar más protegidos que con la ley anterior. Incluso ayer o antes de ayer, los propios ministros que se presentaban acá en la sala de comisiones decían que era muy gravoso para el gobierno mantener esta ecuación con esta fórmula de actualización de las jubilaciones. Digamos las cosas como son. Este es un ajuste que lo pagan los jubilados, esto es un impuestazo que los sectores, las clases medias de la Argentina los van a sufrir, los productores, los pocos que pudieron ahorrar también van a sufrir este impuestazo. Y hemos tenido transiciones muy duras. La del 2001, por ejemplo, que se comió en 11 días 5 presidentes, aún así nadie se había atrevido a mandar semejantes paquetes de medidas, de declarar semejantes emergencias y de proponernos encima de esta emergencia estos gravosos impuestos. No me gusta a mí el rumbo que nos hace esta ley, no me gusta la calidad institucional que nos propone esta ley, no me gusta la calidad o el rumbo que va a tomar el país si aprobamos esta ley. Por eso vamos a rechazar esta ley. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina en su versión 2020, señor Presidente, es que tengamos un buen oficialismo. Nosotros queremos ser una buena oposición. Gracias, diputado.